Los patos de marca Y un reloj que brilla Camina por la escuela La vida le sonría En su cartera siempre llena No sabe de sencilles Los logros de papá y mamá Los lleva como piel El heredero vive sin pesares Con el mundo en sus manos Pero sin lugares El heredero de sonrisa fácil Pero en sus ojos se ve algo frágil A los rectos A los rectos A los rectos En su auto del año recorre la ciudad Sin rumbo Sin causa En su dorada libertad Fiesta así escapada Siempre en primera fila Pero en su mirada Se esconde una vida tranquila El heredero Fiestas y luces Pero en su corazón ¿Qué es lo que escuchas? El heredero Risas y juegos Pero donde está Su verdadero anhelo Que sueña el heredero Cuando la noche llega Que desea Cuando el silencio se apodera Bajo las estrellas Busca su propio sendero O sigue el camino Del dinero Del dinero y el acero Que sueña el heredero O sea el heredero O sea el heredero O sea el heredero Cuando la noche llega Que desea Cuando el silencio se apodera Bajo las estrellas Busca su propio sendero O sigue el camino Del dinero y el acero Oh, oh, y es respirando genio Nero, siempre Có cura quiero toda Melicoferplén, neotontra Altyazı M.K.